Marenco, hablando un poquito, ¿cómo te fue esta vez? ¿No te sentiste desadaptado? ¿No añoraste tus vainas acá, tu bullicio, el picó de la vaina? No, 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 porque uno se prepara para lo que le toca. Y además estaba en una fiesta que a mí me fascina. ¿No te tocó mirar a los lados? No, y con la presencia de Colombia, además ya encontré mucha gente de Barranquilla que fue al Clásico. Que fueron especialmente al Clásico, se gastaron su tiquete y se fueron para allá. Sí, entonces, no, no, bueno, naturalmente que uno siente, extrañas algunas cosas de acá, pero no, y nos sentíamos como en un ambiente muy chévere. Y además, como yo estoy, estaba ubicado cerca al estadio, me iba y me venía a pie. O sea, todo era fácil para mí. No, y además haciendo ejercicio, Marenco, llegaste a Barrigoncito, te veo más suave. Hacía rato que no comía tanto pan como allá, porque es el Hot Dogs y esa baila pura. Oye, Marenco, pero no te provocaba salir descalzo, correr las calles, descalzo, nada. Yo no sé cuándo tú me has visto a mí corriendo las calles. No, pero uno cuando pelado, que tú sabes que pelado. Yo, por ejemplo, a mí me encantaba andar descalzo. Yo también lo decía. En mi barrio, claro que sí. Y aquí en los pueblos se estilaba esa vaina, Marenco, no vaya a decir que no. Yo nunca hice esa vaina. Porque como, fíjate, es que yo nunca olvidaré ese día que Marenco se quedó callado como tres minutos meditando. Me dicen, joder, a ver, aquí puede haber todo lo que tú quieras, tecnología, no sé qué, vaina, plata, dólares. Coño, pero ese ruido de las motos y el culo, eso es incomparable. Yo no pensé. Por eso te pregunté que si no te acordaste cuando andaba de carro. Esa vaina contada por Abel no convence a la gente. Yo lo que le quise significar, Abel, porque es que íbamos, estábamos allá en el Doral. Y entonces Abel hábilmente me dice, acompáñame a caminar. Yo pensé que era que íbamos a hacer ejercicio, ¿sabes? Era que iba para el supermercado. Bueno, y entonces íbamos caminando por una calle donde no se escuchaba ni el zumbido de una mosca. Él quería, era picó de lado y lado. Entonces le digo, Abel, esta ciudad está bien organizada, limpia, la gente respeta las señales de tránsito, todo está bien. Joder, pero yo creo que le faltaba un motocarro. ¿Qué quieres decir? Vamos para significarle que le faltaba corazón a eso. Bueno, yo me imaginé al mototaxista y el escándalo de estos, que hay por allá por donde... Tuve que contarlo. Tuve que contarlo. El mot de queso, todas esas vainas que uno come acá en el Caribe y por allá a Pocón. Salvo los amigos como nuestro amigo del cabo... Africano. No lo pude ver esta vez porque le tocó trabajo fuerte y no... No, porque africano, te voy a contar el chisme que él me dijo, no le diga que yo te lo dije. Pero él me dijo, hola, Marenco, Kuhima. Tú sabes que yo hablé con él muchas veces por teléfono. Y me dijo, cuando Abel te tire esas rectas, dile que es carrera. Yo no he dicho eso. Él me dijo, Marenco, este es lo mismo, amigo. Yo no tenía por qué saber un poco de vaina. No me voy a contar ahora que yo te dije un carajo. Te voy a contar una vaina. Yo empecé a experimentar que Marenco era tío mío en la era de Valdés. Porque Marenco hablaba y con Fabio, imagínate tú, esa llave, de arriba y para abajo, con Valdés y Pambelé. Cuando Valdés ganó el título mundial, año 74, yo apenas tenía 14 años. Yo no vivía aquí, estaba en Campo de la Cruz. Allá vi la pelea. O sea, ya llevabas 14 años allá. No, peleé cuatro. Seguía cuatro. Cuatro años de estar allá. Ah, cuatro años de estar allá. Ah, bueno, ok. Y además... ¿Eh? ¿La segunda pelea? No. Sí, la segunda pelea de ellos dos. Porque es que... Alguien me estaba preguntando, pero ¿por qué pelearon Brisco y Valdés? Y no Valdés y Monzón enseguida. Entonces, él estaba explicando que es que Monzón era el campeón único. CMB y AMB, que eran las que manejaban el boxeo. Claro. Pero se decía que Monzón se inyectaba, si lo caí, de otro tipo de cosas en los mudillos, para golpear más fuerte. Y Bruza decía que esas inyecciones eran para mitigar el dolor que él sentía. En los nudillos. El Consejo Mundial de Boxeo le dijo a Monzón, bueno, vas a pelear con Valdés, que era el retador número uno después de ganarle a Brisco en Numea, Nueva Caledonia. Vas a pelear con Valdés, pero tienes que someterte a unos exámenes antidoping. Tenemos que saber que te inyectas. Y Monzón no aceptó que le hicieran el examen. Por eso el CMB le quitó el título. Y ordenan la pelea de Brisco con Valdés, la segunda. Una pelea obligada. Obligada. Ese ha sido el resultado. Para llenar la vacante. Y Brisco estaba ganándole la pelea a Valdés. Claro, estaba ganando. Es más, le abrió una herida en la ceja. Valdés era muy frágil en la ceja. Sí, sí. Y los pobó completamente. Y el Chino Gobín, Gil Clancy y Melanio Porto iban a parar la pelea, porque la herida era muy grande. Valdés le dijo, dame un round más. Dame un round más. Si en este round no lo noqueo, paren la pelea. Y como cosa de Dios, Valdés noqueó a Valdés. Que nunca había sido derribado. Nunca. Y Valdés lo noqueó. Pero fue el nocao más impresionante que yo he visto en mi vida. Fue con un solo golpe. Con Valdés hay una historia y hay un anecdotario riquísimo. Increíble. Porque, entre otras cosas, cerca a Valdés hubo Fabio Obeda, que también acuñó a lo largo y ancho de su vida periodística un anecdotario fantástico. Y como si fuera poco, tal vez el más rico de los anecdotarios los vivió con Melanio Porto Ariza. Estoy de acuerdo. Entonces ahí se configuraron. Miren ustedes lo que es. Por eso es que hay que saber un poco de historia. Para poder exprimir la noticia. Para poder darle a la noticia la ureola de acontecimiento. Para hablar de Valdés tenemos que hablar de Melanio y de Fabio. De nuevo. Sin duda. Dos monstruos del periodismo. El uno como gran líder de opinión. Un sabroso opinador. Sí. Y Fabio Obeda, un exquisito cronista. Un contador. Un gran relator de historia. Sin duda. Entonces uno se puede imaginar, el público que nos está oyendo, nos está escuchando, puede imaginarse lo que es Valdés en Mónaco con Alain Delon. Y como que se llamaba el Bambón, el otro actor francés famoso. Jean Paul Belmondo. Jean Paul Belmondo. Yo le decía Belmondo. Y el egipcio Omar Sharif. Ah, Omar Sharif. Que era un apostador. Porque Omar Sharif muere quebrado porque le encantaba el juego. Y apostaba, pero, 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 pero a manos llenas. Entonces alrededor de esos tres personajes se configura un tejido. Y el colombiano tratando de... En lo anecdótico, fantástico. Y en lo deportivo, también. Porque el hombre fue campeón del mundo y le tocó enfrentar en la era de Monzón. A uno de los más grandes campeones en la historia del boxeo del mundo. De Valdés. Melanio. Fabio Poveda. Estaba el doctor Fidel Mendoza. Napoleón Perea, que no hay que sacarlo también de la jugada. Y desde luego con ilustres fanáticos como Alain Delon y Jean Paul Belmondo. Yo decía Belmondo, porque siempre tuve el temor a equivocarme. Es Belmondo. Belmondo. Porque uno pues se puede equivocarme. Y si tú dices Jean Paul Belmondo. Ajá. Bueno, la gente sabe. Y después de decir, oh, métela, no es plebedá. Pero ya con la tilde, sí, sí, lo han entendido. Si yo tengo la fortuna de haber disfrutado de ese grupo. Nos faltaron Fidel Castro y Gabo. O sea, para coronar la vaina ya, porque es una vaina. Te los digo sinceramente, y yo he tenido mis horas de vuelo. Es muy difícil lograr en el mundo reunir a tanta gente con la gracia de esos marcos. Chelo de Castro le quiso decir a Marcos Pérez. Que como Marcos Pérez era chiquito y santo. Era un morenito. Pero Chelo pasaba como un francés fácil. Eso fue lo que Chelo contó más adelante en un poste ahí al pie de la voz de la patria. Bueno, ese es Chelo fantástico ese señor, fantástico. Entonces, imagínense cosas como esta, por ejemplo. Fabio Poveda en un hotel en Mónaco. Llega al hotel. Esta es tal vez una infidencia. Yo nunca la había contado porque a Fabio le indignaba que yo lo... Y yo me metiera en su vida para contar cosas que tienen gracia, pero que después a él no le hacía gracia. Él llega a la piscina de un hotel cinco estrellas. Porque estaba en el hotel donde estaba Valdés. Imagínate si no. Y ahí estaba Melanio. Y Fabio irrumpe en la piscina del hotel. Eso me lo contó Fabio hoy, te maré. Vengo, para que me vayas a decir... Yo no estaba ahí, desafortunadamente. Y Fabio llega al hotel y irrumpe en la piscina con su cámara al hombro. Y ve un grupo de mujeres en cueras. Y él, que era un hombre hiper... hiperactivo. Fue armando una vez la cámara y lo cogió un man del hotel y lo cogió por la mano y dice... Verdad... Porque yo me imagino, que eso sí me lo imagino yo aquí en Tenor, que me lo diga a Fabio. Que cuando él vio ese... ¿Cómo podría yo alegorizar lo que pudo haber visto Fabio? Cuando vio ese festín de carne tentadora. No, no, yo diría... Porque es que se supone que en una... Vamos a poner la vaina en perspectiva. Imagínate tú una docena de mujeres desnudas en una piscina. Y llega Fabio, nuestro gordito, hiper... Él es hipersexual, era... Era un hombre conclusivo para todo. Entonces él ve esas docenas de mujeres, supongo yo, que habían delgadas y... Y algunas con unas protuberancias... Altaneras... Y Fabio entra y ve a aquel espectáculo. Pepe, ¿cómo le llamaríamos a la zona pélvica de una de esas damas? Que me imagino que venía con una toallita caminando por la piscina y Fabio se da de cara con aquel promontorio. Miren... Esa historia que Fabio me contó. Él iba a armar la cámara de una vez. Sí, 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 claro. Porque nosotros acá en el Caribe, imagínate tú. Aquí una piscina nudista, digámoslo así. Porque todas las mujeres que estaban ahí, según él, estaban desnudas. Ese episodio contado por él y por Melanio, eso es una vaina fuera de ser. ¡Gracias!